hola gente de youtube hoy les voy a enseñar a usar algunas funciones básicas de photoshop entonces estoy usando la última versión cs6 y pues vamos a empezar a darle definición a unas imágenes y pues miremos a ver que sale le damos archivo abrir aquí ya tenía una carpeta con imágenes tenemos que dar en convertir los colores de un documento al espacio de trabajo para que pueda editar bien los colores vamos a usar la herramienta borrador mágico esto es lo que hace es borrar los fondos usamos la lupa primero vamos a borrar el fondo de la imagen bueno listo vamos a darle archivo y vamos a abrir otra imagen vamos a poner esta imagen encima de esta imagen como en el color se ve muy palio entonces vamos a duplicar la capa vamos a superponer la capa vamos a filtro y vamos a dar un desenfoque cauciano de 4 píxeles como ven la imagen ya se ve más nítida y con más color aquí hacemos los niveles de contraste aquí hacemos los niveles de contraste y pues volvamos a la primera imagen vamos a hacer lo mismo primero seleccionamos la imagen no 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 y la ponemos encima de la otra con esta herramienta podemos tomar las imágenes y ponerlas encima de otras bueno ahí ya quedó entonces vamos a duplicar esta capa lo vamos a superponer también y vamos a usar el desenfoque rociano como pueden ver quedó bien bacana esa imagen y ahora vamos a arreglar por aquí ese color blanco que quedó vamos a usar la herramienta de dedo y le tenemos que dar en la capa que tienen o que quieren difuminar difuminar bueno pues así quedó nuestra imagen ahora nos vamos a archivo le damos guardar para página web lo guardamos en la mejor definición guardar lo podemos guardar en el escritorio y listo si se dan cuenta que va muchísimo mejor que las que teníamos anteriormente vamos a comparar 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 Bueno pues esto es todo, es muy básico, pusimos una imagen encima de otra, usamos la herramienta del borrador mágico y usamos la herramienta de difuminar con la herramienta Edo y quedó muy buena nuestra imagen, entonces espero les haya servido el tutorial y saludos.